Dale Pobladores del silencio Son mis antiguos vecinos Aquellos que desde lejos Buscaban un día destino Llegaron a nuestra tierra Trabajaron fuerte y duro Desparramaron semillas Para recoger sus frutos El suelo que hoy los abriga Le dio los hijos y nietos Y son todos los que hoy siguen Luchando por este suelo A ellos rendimos honores Junto a tanto y tantos pioneros Son mis antiguos vecinos Pobladores del silencio Solo somos la extensión De tanto trabajo y esfuerzo Que han sembrado con sus huesos Pobladores del silencio Ejemplos de aquellos días Que llegaron en silencio Con caballos y carretas En medio de tanto desierto Somos la continuidad De aquellos viejos pioneros Que vinieron desde lejos Como perito moreno A ellos rendimos honores Junto a tanto y tantos pioneros Son mis antiguos vecinos Pobladores del silencio Son mis antiguos vecinos Con caballos y carretas Son mis antiguos vecinos Gracias.